Dios te está forjando, Dios te está cumpliendo su plan, porque también había una profecía que decía de Egipto llamé a mi hijo, wow, a Dios no se le escapa una, cuánto dicen y en esa situación viene el Señor Jesús, en esa situación vive, lo atacan, no tiene ni con qué recostar su cabeza, dice la Biblia andaba a pies quizás en algún momento en algún burrito por allí como cuando entró en la entrada triunfal en Jerusalén, atacado por todo el mundo, perseguido, lo quisieron hacer rey, es lo que hizo hacer rey, viene el diablo y lo trata de tentarlo, en una ocasión trataron de apedrearlo en la multitud, todos cogieron piedra y dice que él se escapó por dentro de la multitud y se fue, así, pero así no va a regresar nuestro Señor, cuánto dice el Señor Dios, en esta segunda venida, yo quisiera que usted dijera aleluya, aleluya, porque diga conmigo él es el rey, él es el rey, él es tu rey, dice la palabra que aparecerá cuando todos los reyes se unan, cuando entonces quieran atacar a Israel y en el valle de Mejido, ahí en Israel yo estuve en ese valle, también dice que ese monte se abrirá y dará lugar a una gran batalla, la batalla llamada la batalla del Armagedón, donde todos los pueblos vendrán a atacar al pueblo de Dios a Israel, yo no sé que va a pasar con este, si lo va a defender o ya estará en contra, porque ya ustedes ven como hay ciertos ambientes por allí, quizá Israel hasta se quede solo y todo el mundo luchando, quiera luchar en contra de él porque es el pueblo de Dios y cuando dice el pueblo de Israel estamos metidos nosotros en este asunto también, aunque nosotros no estaremos aquí, estaremos con el Señor, porque antes de esa segunda venida ya ha sido el rapto, al empezar el reino de la bestia, del anticristo del 666, la iglesia es levantada, los que estén preparados, ojo con esto, cuánto están preparados si Cristo viniera hoy, están preparados, gloria a Dios, seremos levantados, entonces serán los siete años de calamidad, o sea tres años y medio, donde ese personaje va a aparentar que va a tener paz por todas partes, se va a llevar bien con los cristianos, va a dar una apariencia de religioso, de comunista, de capitalista, no tendrá amor por las mujeres, yo no sé si será del otro lado, todo esa cosa le dice la palabra de Dios, así es, su visión y su enfoque va a ser nada más en gobernar un hombre de mentir y de maldad al término de los dos, de los tres años y medio, a lo que menciona la Biblia, tiempo, que se refiere a un año, tiempos, que se refiere a dos años y mitad de un tiempo, dice que entonces él tomará la autoridad y atacará a los cristianos que se hayan quedado, y aquellos que se hayan quedado por negligencia, porque no obedecieron a Dios, porque pecaron, porque le faltaron a Dios, no se fueron en el racto, no se fueron a las bodas del cordero, tendrán que sufrir la gran tribulación, y para poder ser salvos entonces, mientras que nosotros estemos allá, el que no diga aleluya, hay que estar preparado, gloria a Dios, los atacará, y entonces le dirá, así que tú eres cristiano, de esa gente que se fueron, que se lo llevaron los extraterrestres, porque yo no sé que, que término le van a dar a esto acá, que está hablando los extraterrestres, que se yo, tú perteneces a ese ejército extraterrestre, dime, tú eres de los de Dios también, y usted tiene entonces que ser bien fuertecito, ceñirse bien, y cuando usted esté delante de ese tribunal, que será un ejército mundial, usted va a tener que tener de verdad lo que le hizo falta tener, cuando no lo tuvo, que se dejó enfriar y se quedó aquí en esta tierra, con el Espíritu Santo, ya quizás el apoyo del Espíritu Santo no esté, y va a ser bien difícil, por eso es bueno que te he preparado ahora, porque estamos en los días de estos reyes, y esto es bueno que la iglesia me entienda, y entonces le digan, eres cristiano, si soy cristiano, te arrancarán la cabeza, yo no sé que va a pasar cuando tú veas dos o tres con cabeza arrancada y te llegue tu turno, es mejor, serle fiel a Dios, y estar gozando de la joda del cordero, ¿cuánto dicen? Amén, es mejor, no ser un tonto, que hace engañar por este mundo, por el pecado, por la maldad, por la corriente de este mundo, y que Cristo venga y nos sorprenda, estaremos con Él, entonces ese hombre, dice que se hará pasar por Dios, recibirá adoración, y un tipo de él es Nabucodonosor, este rey que estamos hablando, usted lo va a ver ya quizás el próximo domingo, porque esta es una serie bien linda, bien importante, amén, que no se la puede perder, y cuando esto empiece a acontecer, entonces dice la Biblia, que después que se cumplan los siete años, que él diga, ahora ya estoy aquí plantado, ahora extermino a todos los cristianos, hará un sacrificio abominable, cogerá en Israel y ahí sacrificará un becerro, que tipo de esos fue también el emperador Antíoco Epífanes, uno que también cogió un cerdo que abominación para los judíos, y lo sacrificó, dice que todas estas cosas, él las va a hacer, como en burla, hacia los cristianos y hacia Dios, él se sentirá que es Dios, porque el diablo, dice la Biblia, que es un engendro de Satanás, déjenme decirle, le dará toda la autoridad y toda la sabiduría, y el hombre va a tener que alabarlo, y si es verdad que este hombre es tremendo, y conocemos ya de tipos, de esas personas, porque dice la Biblia, que el Espíritu del Anticristo ya está reinando, lo dice la Biblia, no es que el Anticristo esté reinando, sino el Espíritu del Anticristo, dice la Biblia, que el Anticristo será así, se sentirá con mucho poder, todos los reinos de este mundo estarán a su favor, mire que desde que esto se viene estudiando nunca se pensó que hubiera tanta tecnología, hoy en día se lanza un cohete aquí, y se lo vamos a lanzar al espacio, y cuando eso explote, no va a quedar ni Dios, ni va a quedar ángeles, ni va a quedar nada, van a pensar ellos así, entiendan esto, porque no es que van a hacer guerra con la misma espada contra Dios, aunque quizás cuando se escribió en aquel tiempo, se pensó que fuera así, porque no se pensaba lo que había hoy, con cohetes del dirigido, con GPS, con todas esas cosas, y entonces el hombre se sentirá muy prepotente, y muy grande, en los días de estos reyes, dígale a alguien, que ya estamos viviendo, gloria al Señor, en cualquier momento, escúcheme esto iglesia, en cualquier momento, se levanta la iglesia y aparece el Anticristo, en cualquier momento, yo no le estoy diciendo que sea hoy, ni que sea mañana, ni que sea esta semana, que lo pudiera ser hoy, pudiera ser mañana, pudiera ser esta semana, pudiera ser el mes que viene, amén, pudieran pasar yo no sé cuántos años, pero ya estamos en ese tiempo, solamente que Dios en su misericordia lo estira, y lo está estirando desde hace tiempo, porque cuántos de ustedes han venido en estos días, a los pies del Señor, en estos cortos años, levánteme la mano, y le gracias Señor por tu misericordia, le dice la Biblia, que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o sea que muchos dicen, ah, eso es de que Cristo viene, se está viendo hace tiempo, y no acaba de venir, o Él tarda en venir, dice que no es porque, no es que Él la retarda, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel, esperando que todos vengan, al arrepentimiento, oh gloria a Dios, gracias a Dios, porque me ha salvado a mí, porque si hubiera venido en el siglo pasado, a finales, no, a principios, del siglo pasado, que bueno que usted no sacó cuenta, ok, yo me hubiera quedado, amén, si hubiera venido hace unos años atrás, cuántos de ustedes se hubieran quedado, hay un mundo todavía que se pierde allá afuera, hay un mundo que tiene que venir, que usted y yo tenemos que hablarle, y la iglesia está haciendo plan para evangelizar, este es el reino de Dios, el reino de Dios, yo le he dicho a ustedes, he enseñado muchas veces, que no se va a mover en esta tierra, a través de los ángeles, el reino de Dios, va a imperar a través de nosotros los cristianos, Cristo recibió la autoridad, y se la dio la iglesia, los ángeles quieren hacer esa actividad, pero no le...